¿Usted va a usar el cubrebocas? No. No. Para el empresario Alberto Narváez Arochi, es reprobable que tras padecer COVID-19, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mantenga la postura de no usar cubrebocas, con el pretexto de que ya no contagia y que su situación se debió a que, como millones de mexicanos, salió a trabajar. Como millones de mexicanos, ni modo que me quedara todo el tiempo encerrado. Sin embargo, consideró que independientemente de las acciones del mandatario federal, el análisis recae en la actitud de la población. Pues es una ofensa y es un atentado contra la gente que está cercana a él y a toda la gente que él visita. Lo que debería preocuparnos es qué vamos a hacer nosotros. Nosotros ya sabemos qué gobierno tenemos, ya sabemos qué presidente tenemos. Lo que habría que estarnos cuestionando es qué ciudadanos tenemos. Recordó que en el país no hay indicadores que comprueben mejoría, pero sí, quienes se resisten a la realidad. Los números, todos negativos, prácticamente en todo negativo, y de mal en peor. Sin embargo, el señor muestra una preferencia y una aceptación de verdad increíble. Desconocimiento sería uno de los factores, advirtió. Narváez Sarochi señaló que la administración federal ha emprendido estrategias de reacción, con proyectos al vapor que se asemejan a un paliativo, sin la clara intención de corregir. Por la explicación es la ignorancia. Los gobiernos populistas se sostienen en eso precisamente, que aún viendo los números, aún viendo la situación que estamos viviendo en temas como inseguridad, pandemia, economía, todavía mucha gente crea que este gobierno está haciendo las cosas bien. Esto es todavía peor que el daño que se está haciendo. No se puede vivir encerrado. Me cuidé, guardé mi sana distancia, pero me tocó. Con Imagenicio Herrera, Pauli Rodríguez, Noticieros Canal 7.